Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sésame. Hoy tenemos por aquí a Ana Martín, que es Marketing Manager en Freenow. Bienvenida, Ana. Muchas gracias. Es un placer tenerte por aquí, que además hemos estado un montón de rato hablando. Y nada, Ana, cuéntame antes de empezar a hacerte preguntas, estas que veníamos hablando hace un rato más, internas, ¿qué es Freenow y cómo funciona? ¿Qué hacéis exactamente? Porque me has comentado que teníais varias secciones. Cuéntame. Vale, pues Freenow, todo el mundo nos conocerá como la app de movilidad. Tenemos una app en la que integramos diferentes tipos de movilidad, taxi, patinete, moto, car sharing, bici eléctrica. Pero dentro de Freenow tenemos distintas divisiones, dentro de la cual tenemos una que está destinada a empresas, nuestra división B2B, donde ofrecemos diferentes servicios a las empresas. Uno de ellos es la movilidad corporativa y otro de ellos hemos lanzado una nueva línea de beneficios para empleados, en el que hemos convertido la movilidad en beneficio para empleados. Y a raíz de eso, bueno, pues estamos haciendo muchísimos estudios, estamos investigando muchísimo acerca de qué es lo que quieren los empleados de hoy en día, qué es lo que les mueve, cuáles son las tendencias de cara al futuro para fidelizar, captar, atraer a los nuevos talentos. Y bueno, eso es un poquito en lo que estamos ahora. Pues justamente desde esto de lo que más vamos a hablar, que ya sabes que a nosotros la parte de people nos encanta. Te quería preguntar también, porque me ha parecido muy curiosa esta parte y quiero que me la cuentes, que vosotros en 2023 convertisteis más de 4.000 taxis en Barcelona en puntos violeta móviles. ¿Qué es esto exactamente? Bueno, esto es una iniciativa que hemos comenzado en Barcelona, que nos gustaría seguir extendiéndola a diferentes puntos de España, en el que, como bien decías, los taxis que tenemos allí, alrededor de unos 4.000, los hemos convertido en puntos violeta. ¿Qué es esto? Para los que no lo sepan, bueno, los puntos violeta son lugares habilitados dentro de las ciudades a los que las víctimas de violencia de género pueden acudir si se encuentran en una situación de riesgo, ¿no?, para pedir ayuda. Entonces, la iniciativa que hemos lanzado en Barcelona es convertir nuestros taxis en estos puntos, que son puntos móviles disponibles 24 horas los siete días de la semana. Y para ello hemos dado formación a los taxistas que están dispuestos a convertir su taxi en uno de estos puntos violeta para que puedan prestarle ayuda en caso de que surja la ocasión. ¿Y cómo se identifican estos taxis? ¿Tienen algún cartel que lo pone o cómo una víctima puede saber qué es su taxi? Bueno, pues la verdad es que no pasa nada, no pasa nada, lo investigaremos y lo buscaremos, porque me parece súper importante y que ojalá lo traigáis también a Madrid y otras ciudades. Volviendo a la parte de People, no te preocupes, una cosa que me parece muy curiosa es cómo habéis gestionado vosotros, y quiero que me lo cuentes, la parte de la pandemia. ¿Cómo habéis visto que han cambiado, y más con estos estudios que hacéis, cómo han cambiado los modelos de trabajo desde entonces hasta ahora? Bueno, a ver, ya no es un secreto, ¿no?, que la pandemia ha supuesto el estallido del teletrabajo, pero, a ver, si nos vamos a los números, se ha multiplicado en un 400% el número de empleados, de empresas que ofrecen el teletrabajo a raíz de la pandemia. En 2019 eran un 5,5% los empleados que podían beneficiarse de este modelo de trabajo, en 2020 estalla, llegamos al 12%, pero es que en 2021, cuando todo parece que empieza a asentarse, este porcentaje sigue aumentando. Entonces, bueno, es un indicativo, ha cambiado los modelos de trabajo y creo que ha disparado un poco el que las empresas comiencen a reflexionar qué otras medidas se pueden llevar a cabo para seguir fomentando esta flexibilidad para los trabajadores. Claro, es que ya es como que no te queda otra, ¿no?, porque si quieres fidelizar ese talento o adaptarse o morir. Y con este cambio, entiendo que, claro, también han cambiado las prioridades de las personas a la hora de elegir trabajo. ¿En qué habéis notado estos cambios? Bueno, al final, hoy en día, si volvemos al tema del teletrabajo, creo que hay muchas empresas donde, si ya no ofreces el teletrabajo, van a tener, siempre que sea posible, claro, hay puestos trabajos donde no es posible, pero va a ser ya muy difícil, van a tener mucho más complicado la captación, fidelización del talento, porque hoy en día algo que se ve como beneficio casi que es mandatorio, ¿no? Pero, bueno, hemos visto que a día de hoy ya el salario ya no es lo más importante, según nuestros estudios el salario ya no es más importante y, de hecho, el 43% de los candidatos, de los trabajadores españoles, en muchos casos se inclinarían la balanza a favor de tener más beneficios que salario. Por ejemplo, ¿tú qué preferirías? ¿50 euros más en nómina o tres días más de vacaciones? No, yo soy de Benefits, totalmente. Claro. Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Jornada de cuatro días, ¿qué prefieres? ¿Ganar 100 euros más en nómina o trabajar de lunes a jueves? Bueno, jornada de cuatro días es otro melón porque habría que adaptar muchísimas cosas, ¿no? No es tanto ya como Benefit, sino como otro estilo de, uno de esas formas de trabajo, no igual que el híbrido tal, que ahí se abre un melón, que si quieres lo abrimos, pero no sería muy largo. Pero es verdad, ¿qué habéis detectado entonces? Ya que el salario no es la prioridad número uno ahora y son los Benefits, ¿qué Benefits exactamente son los que, con vuestros estudios, más se están demandando? Bueno, en primer lugar, como decíamos, las vacaciones, la jornada flexible y el teletrabajo, ¿no? Trabajo híbrido, es decir, todo lo que, yo cada vez cuando lo pienso es como cualquier cosa que nos permita disfrutar más de nuestra vida personal, del nuestro tiempo. Luego hay otros aspectos de la situación económica, ¿no? Todo el tema de la inflación, cómo ha subido el coste del combustible, de la luz, del gas, este tipo de beneficios orientados a financiar o aliviar de alguna manera nuestra situación económica son también muy bienvenidos. Y luego beneficios como el seguro médico, como decíamos, el teletrabajo y demás, que son cosas que sí o sí la gente sigue demandando. Y creéis que, yo esto es una cosa que me genera curiosidad y que además últimamente lo he estado hablando también bastante, ¿creéis que los Benefits se deben adaptar a la evolución de la persona? Dentro de la empresa me refiero, o sea, yo ahora mismo, por ejemplo, quizá un Gym Pass sea un súper beneficio para mí. Si fuese madre, pues a una ayuda de guardería o algo así. Entonces, ¿creéis que los Benefits deberían adaptarse también? Absolutamente. De hecho, lo primero que se debería hacer es medir el uso que hacen los empleados de los beneficios que ofrecen, ¿no? Nosotros con nuestro Benefit damos esa posibilidad de ver cuál es realmente el uso que se le está dando y creemos que es básico ver el uso que se le da, el retorno de esa inversión que los departamentos hacen en beneficios. Y bien, como tú dices, la tendencia es ir hacia la personalización. Todas las personas no estamos en el mismo punto de vida. Hay personas más jóvenes que el cheque guardería, pues no tiene ningún atractivo para ellos, pero el Gym Pass, por ejemplo, sí lo tiene. Los cheques restaurante, todo el tema relacionado con restauración, pues nos vienen bien a todos independientemente del punto en el que estemos. Y luego hay otros más transgresores que están saliendo, afortunadamente, en los últimos tiempos relacionados, por ejemplo, con la salud mental, que creo que deben ir cogiendo mucho peso y más visibilidad porque es algo que yo creo que nos va a venir muy bien a todos. Es fundamental, sí. Yo lo veo también como que no hace falta estar mal para tener este tipo de ayudas. Y es verdad que estamos muy familiarizados con los benefits, digamos, en los empleados que van a trabajar en modelos presenciales, pero no tanto en modelos híbridos o completamente remotos. Entonces, claro, lo que te quiero preguntar es qué tipo de benefits habría que darle a esos empleados que están 100% remotos o híbridos. Bueno, pues hay cosas que, al final, vale, pues como decíamos, el seguro médico, los tickets restaurantes siguen siendo bastante, siguen siendo válidos. Sí, aunque estés en casa. Tienes el delivery, ¿no? Sí, no. Y al final estás facilitando, bueno, pues no perder tiempo en estar haciendo la comida, ¿no? Y tal. Nosotros nos encontramos casos de todo tipo. Hay uno que me llama mucho la atención, que es algunas empresas que a los trabajadores que están en remoto les ofrecen ciertas horas de limpieza a la semana en casa, ¿no? Para que puedas trabajar en un entorno cómodo, confortable y que tú no tengas que dedicarle tiempo a eso. Y luego, pues hay beneficios que son, como por ejemplo, relacionados con el transporte, que los vamos a seguir necesitando, ¿no? Al final tú siempre necesitas moverte, necesitas trasladarte, ¿no? Que es un poco lo que estamos promoviendo ahora nosotros desde FRINA, un beneficio de movilidad. Ahora te pregunto sobre eso, pero antes de nada quería preguntarte, ¿cuáles son exactamente los benefits que ofrecéis vosotros en FRINAO? Nosotros como empleados. Como empleados. Vale, pues tenemos como seguro médico, retribución flexible en restauración, tenemos formación, tenemos nuestro beneficio de movilidad, tenemos gym pass, la verdad es que tenemos un montón de cosas. Te pregunto esto también porque, bueno, FRINAO es una compañía alemana, ¿verdad? Sí. Y estáis en bastantes países, operáis como en nueve países, no sé si… Estamos en nueve países, es una compañía alemana, la mitad es de BMW y la otra mitad es de Mercedes, de Daimler, que mucha gente no lo sabe. Pero sí, somos alemanes y fruto de esa unión. ¿Y tenéis todos los mismos benefits en todos los países o…? En general, sí, cambian cosas muy sutiles, pero en general todos tenemos los mismos beneficios. ¿Funcionan igual un poco con culturas diferentes? Porque es verdad que esto también lo hablamos mucho aquí, que dependiendo de la cultura necesitas más unas cosas que otras. ¿Vosotros que estáis en tantos países? Sí, es que nosotros, además de estar en muchos países, tenemos una compañía que tenemos un montón de nacionalidades, de un montón de sitios. Todavía más, claro. Sí, entonces, la verdad es que sí, yo creo que más que del país depende un poco de, como decíamos antes, de la etapa en la que se encuentre cada persona. Para algunos, yo por ejemplo, ahora no podría vivir sin el Genpass y muchos otros no hacen, pues están en otro momento y no, vamos, es como yo ni se acuerdan. Claro, como acompañar un poco el momento de cada empleado y ver qué necesita. Pero en general, yo creo que todos hacemos buen uso. Y desde, bueno, me estabas diciendo antes, que ya vamos con ello para que me lo cuentes, desde FreeNow habéis lanzado vuestro propio beneficio, ¿no? Eso es, dentro de la línea de beneficios para empleados que hablábamos al inicio, hemos lanzado un beneficio de movilidad que ofrecemos a otras empresas para que puedan dárselo a sus empleados. ¿En qué consiste esto exactamente? Vale, pues el beneficio de movilidad o presupuesto de movilidad consiste, imagínate, que además, no sé si imagínate que tuvieras, pues igual que tienes los cheques restaurante, ¿no? Pues que en SESAM os dieran un presupuesto mensual para que puedas consumir en tus desplazamientos personales y privados para ir al centro o para venir a trabajar un día que te quedas dormida, para ir al médico, para comprarte un tren, un avión, ¿no? Es un presupuesto mensual que las empresas ofrecen a sus empleados para sus desplazamientos personales y privados. Pueden gastarse en cualquiera de los servicios que tenemos dentro de nuestra app de movilidad o fuera. Es decir, puede ser taxi, dentro de la app tenemos taxi, moto, bici, coche compartido, patinete, está incluido, pero también puede ser para un taxi que pares por la calle, para pagar. Si es movilidad está incluido para pagar un parking, para pagar gasolina, para comprarte un billete de tren, un billete de avión, globo, aerostático… O sea, si es movilidad está todo incluido, porque está habilitado, tenemos un acuerdo con Visa, se habilita dentro del wallet como una tarjeta de crédito normal y se paga en contactless siempre que sea movilidad. ¿Y por qué creéis que es importante invertir en movilidad para los empleados? Pues, como decíamos también antes, la movilidad es una necesidad que tenemos todos, todos nos desplazamos y está cambiando, está cambiando la manera en la que nos desplazábamos. Yo me acuerdo en mi época, va a parecer que soy súper… Señora mayor. Una señora, sí, pero yo me acuerdo que estaba deseando cumplir los 18 para sacarte el carnet. A día de hoy, las nuevas generaciones ya no tienen esa necesidad. Ya les da igual. Les da lo mismo, porque tienen a su disposición muchas maneras de moverse. Entonces, eso es algo que está ahí y las empresas pueden ayudar a sus empleados a acceder a ello. Bueno, las nuevas generaciones ya no viven en las afueras, optan por vivir en los centros, como te digo, para poder acceder a… tienen acceso a todos. Menos yo, que huyo de la ciudad. Pero yo ya no soy de la generación, soy de alguna anterior. Entonces, bueno, la gente ya no tiene un sitio donde aparcar el coche, no le interesa. Entonces, quiere disponer del tipo de movilidad que quiera cuando quiera y no tener que estar buscando aparcamiento y no tener que perder el tiempo. Es algo súper importante. ¿Qué pasa? Que también es una medida que puede ayudar mucho a conciliar a los empleados. Es decir, que tú le facilites a alguien que para venir a trabajar tenga que tardar 20 minutos, media hora en transporte público porque vive a 5 kilómetros y el autobús hace 10 paradas. Un trayecto que pueda acceder a lo mejor en un patinete eléctrico en 5 minutos se lo estás facilitando. Estás reduciendo tiempos, reduciendo estrés de atascos, de búsqueda de aparcamiento. Esto es una consecuencia directa de la conciliación familiar. Al reducir los tiempos, luego puedes volver antes a casa. Al final, la movilidad es una necesidad que tenemos todos y que luego tiene mucho impacto en nuestro día a día. ¿Crees que este ahorro de tiempo es también un factor decisivo a la hora de elegir trabajo? Absolutamente. Hicimos un estudio el año pasado y más de la mitad, el 59%, casi el 60% dijo que el medio de transporte y el tiempo que les toma llegar al trabajo es un factor decisivo a la hora de cambiar. Luego hay otros temas como la seguridad, la comodidad, pero estos dos aspectos eran claves. Y hay una cosa que comentabas dentro de lo importante que es ahorrar en tiempos, que en vuestros estudios decís que le afecta más a las mujeres que a los hombres. ¿Esto es así? Sí. Los datos que nos arrojaban este estudio era que, aunque a día de hoy se está trabajando mucho por la paridad y la igualdad y las mujeres cada vez vamos accediendo a puestos de más responsabilidad dentro de la empresa, no sucede igual con la responsabilidad de las tareas domésticas. Estos salen en ese estudio y salen muchísimos otros estudios. Esa es esa doble responsabilidad laboral doméstica, ¿no? Exacto. Nos enfrentamos a estas dos tareas. Por lo tanto, las mujeres al final hacen trayectos más cortos, más cercanos, van trabajo a lo mejor colegio, colegio-casa o casa-entrenamiento, ¿no? Por poner ejemplos, ¿no? Entonces, necesitan una movilidad diferente de la de los hombres, que al final es una movilidad mucho más lineal, que es casa-trabajo-casa. ¿Y hay algún dato más de qué afecta a los hombres y a las mujeres? Porque si es verdad que tiene tanto impacto, ¿hay algo más dentro de esto? Bueno, al final, lo que veíamos en el estudio era que las mujeres buscaban medios de transporte, mucha más flexibilidad, que la puntualidad era muy importante, el poder acceder a diferentes vehículos y no tener que perder el tiempo en buscar aparcamiento, mientras que los hombres lo que quieren es rapidez y comodidad, llegar, aparcar y volver, ¿no? Y no perder el tiempo. Y también me comentas sobre los presupuestos de movilidad. ¿Cómo ayudan exactamente los presupuestos de movilidad? Bueno, al final… Es un poco todo lo que me estás contando. Sí, claro. Al final, le estás facilitando a los empleados el poder acceder a una gama de vehículos, a diferentes tipos de medios de transporte, que de otra manera no se pueden o no quieren permitir, ¿no? No todo el mundo puede tener un coche, una moto y un abono de transporte, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Y yo, a lo mejor, un día necesito ir en coche, otro día una moto me apaña muchísimo porque tengo que venir al centro y escogerla y dejarla, y otro día no me queda otra que coger el metro. Entonces, al final, les das la posibilidad a las personas, a través de un presupuesto de movilidad, el poder acceder a todo tipo de medios de transporte, con el ahorro que eso tiene en la economía y en los tiempos, ¿no? Flexibilidad y economía. Comentabais que la movilidad puede ayudar a fomentar la igualdad. Eso es. Quiero saber exactamente cómo hacéis para fomentar esta igualdad. Vale. Como fruto de lo que veíamos anteriormente, ¿no?, de que son las mujeres las que asumen la doble responsabilidad laboral y la doméstica, al final son ellas las que terminan, son la mayoría de las mujeres, son las que disfrutan o tienen una jornada reducida, ¿no?, para poder atender estas responsabilidades con el impacto, además, que eso tiene en la economía familiar. Si tú les das la facilidad de poder reducir esos tiempos de traslado a través de un presupuesto de movilidad, si es la propia empresa la que fomenta esto y les facilita el acceso a la movilidad, puede redundar en una mejor conciliación y, en consecuencia, pueden llegar a reducir esas solicitudes de jornadas más acortadas. ¿Y exactamente qué planes se pueden poner en marcha para conseguir esto? Bueno, al final, a través de un presupuesto de movilidad, todas las grandes empresas tienen un presupuesto para destinar a beneficios. El poder incurrir dentro de su paquete de beneficios, ofrecer esta opción, es una de las medidas que se pueden promover para facilitar esto. Y, Ana, otro punto súper importante, que lo hablábamos, además, al principio, cuando hemos estado ahí un ratito, es la parte de la sostenibilidad. Y casi que cuando hablamos de movilidad, hablamos de sostenibilidad, últimamente es fundamental. ¿Crees que la sostenibilidad es otro de los puntos clave para que un candidato quiera trabajar en una empresa u otra? ¿Se decida por en cuál trabajar? Sí, totalmente. Hemos visto que las nuevas generaciones tienen otras inquietudes. La generación Z, esta nueva generación Z, de la que se habla tanto últimamente, está mucho más concienciada con el medioambiente. Y, bueno, además, se estima que en dos o tres años el 27% de la fuerza laboral ya pertenezca a la generación Z. Y van a demandar a sus empresas que cumplan con medidas respetuosas con el medioambiente y con ciertos valores. Veíamos también en nuestros estudios que ya, por ejemplo, un 53% de los candidatos en Francia rechazarían la oferta de una empresa que no estuviera alineada con sus valores. Eso, por un lado, es algo de lo que ya las empresas deben ir tomando nota, ¿no?, de qué prácticas y qué comunicación deben hacer, ¿no?, porque no es solo serlo, sino parecerlo. Sí. Y, bueno, un poco me he ido para adelante. No, no te preocupes. Te iba a preguntar ahora qué acciones lleváis exactamente a cabo desde FreeNOW para ser más sostenible. Vale. Bueno, nosotros desde FreeNOW lo que hacemos es poner a disposición de todos los usuarios una gama súper amplia de diferentes vehículos eléctricos, con las motos, las bicis, los patinetes, gracias a través de nuestros partners. Por otro lado, a nuestros taxistas que colaboran con nosotros, lo que les estamos facilitando es la transición hacia el vehículo eléctrico, con diferentes acuerdos con fabricantes. En las últimas semanas hemos comunicado los acuerdos con EDP y con Repsol para disfrutar de condiciones más ventajosas en los puntos de recarga. Y luego, desde la parte más corporativa, además, que es la que más me toca, nosotros somos socios de Climate Partner, por lo tanto, compensamos las emisiones. Pues sí, es verdad que, además lo hablamos mucho aquí, que cada vez más las nuevas generaciones se fijan en benefits, por un lado, más que en el salario base, y en que sea una empresa alineada con la sostenibilidad. Y ya, Ana, bueno, para ir despidiéndonos y no hacértelo muy largo, te quería preguntar, si para captar talento hay que tener eso, una buena oferta de beneficios, ¿crees que en algún punto los benefits van a ser obligatorios para las empresas? No sé si obligatorios, obligatorios per se, pero si no los ofrecen van a estar fuera, ¿no? Como decíamos antes, el tema del teletrabajo, y luego, pues como decíamos antes, los más tradicionales están ahí, pero hay algunos que van a dejar de ser beneficios para ser condición. Sí, sí, yo también lo digo, vamos, el teletrabajo, desde luego. El teletrabajo, luego ya veremos qué pasa, ¿no?, con lo que decíamos antes de la jornada de los cuatro días, de más días de vacaciones, o, por ejemplo, la flexibilidad horaria real. No solamente lo que conocemos como entrada y salida, sino, si trabajan X horas a la semana, tú te las distribuyes. Y creo que este tipo de cosas van a ser clave y las nuevas generaciones vienen pisando fuerte y yo creo que gracias a ellas vamos a conseguir muchas cosas. ¿Y la movilidad del futuro? Ya para concluir, ¿cómo la ves? La movilidad del futuro, mira, hace unos días salió un artículo, el profesor se llama Carlos Moreno, si no recuerdo mal, que habla de la ciudad de los 15 minutos, ¿no? Esto quiere decir que diseñar ciudades en las que las personas, para sus responsabilidades laborales, para su ocio o para sus temas personales, no tarden más de 15 minutos en desplazarse con una bicicleta. Bueno, no sé en qué ciudades va a ser posible, en algunas sí, en otras tengo mis dudas. Bueno, ahí está el… Aquí en Madrid me cuesta pensar que eso va a ser posible. Ahí está, y pues Madrid, Barcelona, Roma, Milán, son ciudades en las que esto se está empezando a coger peso. Entonces, la movilidad del futuro… Bueno, ojalá, muy rápida tiene que ser esa bicicleta para que cruce Madrid en 15 minutos. Yo creo que habla más de centros urbanos, ¿no? Los que vivimos, yo también vivo en las afueras, esto lo tenemos más complicado. Pero sí que es verdad que la movilidad va hacia un uso compartido, por supuesto eléctrica, y yo creo que la democratización, ¿no?, al acceso de la movilidad, que ya no va a haber tanto uso privado de vehículos privados, sino que va a ser posible, pues como ya vemos, ¿no?, acceder a cualquier tipo de vehículo y que eso se extienda no solamente a los centros urbanos, sino que sea algo tan común como coger el autobús, ¿no? Bueno, pues nada, ahí lo dejamos. Como que esa va a ser la movilidad del futuro y los beneficios del futuro, ¿no? Muchísimas gracias, Ana, por tu tiempo, por este ratito. Gracias a vosotros. Espero que podamos hacer más cosas juntos y vayamos viendo más cómo lo hacéis dentro de FreeNow desde este punto de vista que tenéis con los estudios. Muchísimas gracias. Gracias por venir.